Los dragones de la probabilidad es un relato de ciencia ficción publicado por primera vez en 1968 y escrito por Stanislav Lenn. Vale, vale, creo que ya sé por qué me cuesta tanto hacer vídeos sobre la Ciberíada. Porque si no te diste cuenta, con el book haul del vídeo anterior, me cuesta bastante hacer vídeos sobre cada relato, cada expedición de este libro. De hecho, me había planteado que el vídeo anterior fuese mi último vídeo sobre la Ciberíada, al menos durante un tiempo. Porque encima tengo una burrada de libros de los que hablar. Pero pensé, vamos a darle otra oportunidad, vamos a leer los dragones de la probabilidad. Porque al fin y al cabo, la Ciberíada es probablemente uno de los mejores libros de relatos que se escribieron jamás. Y mientras lo leía, me di cuenta de por qué me cuesta tanto hacer vídeos sobre este libro. Y solo tardaste tres vídeos muy bien, Miguel. La Ciberíada, relatos de la era cibernética, en realidad es ciencia ficción muy muy dura. Es raro decir esto porque estos relatos también tienen muchos elementos de la ciencia ficción blanda, como por ejemplo la estructura, que se acerca más al cuento de hadas y la fantasía tradicional. O los propios protagonistas, los robots constructores, que hacen cosas totalmente inverosímiles y no tienen que explicarlas porque esencialmente son robots magos. Pero el núcleo de cada relato de la Ciberíada es esencialmente ciencia ficción dura. Y en mi opinión, hablar de ciencia ficción dura es un poco aburrido. Creo que para ese tipo de libros, para hacer un vídeo sobre ese tipo de libros, tienes que meterte a hablar de los aspectos más técnicos de la propia novela. Y eso no es algo que a mí personalmente me apasione. Y bueno, aparte de eso, los que me sigáis desde hace tiempo sabréis ya que, bueno, que a mí no me gusta mucho, no me apasiona la ciencia ficción dura. En el vídeo que hice de preguntas y respuestas por mil suscripciones, pues explico un poco por qué. Pues bien, un gran mérito de la Ciberíada es que este libro consiguió que leyese ciencia ficción dura casi sin darme cuenta. Es casi como quien disimula vegetales en otra comida para que puedas comer sano sin darte cuenta. Esto probablemente tenga que ver con la concepción de la ciencia ficción que tenían en, bueno, en Rusia y en Europa del Este, aquello de la Nochnaya Fantástica. Pero bueno, el caso es que funciona. Y por ello, vamos a ver de qué va este relato. Para evitar spoilers, podéis ir hasta esta parte del vídeo. Los Dragones de la Probabilidad nos cuentan cómo nuestros dos robots constructores, Trull y Carpaucio, inventaron más o menos sin querer los dragones. Aunque no es tanto inventar como hacer que existan. Clappaut y Trull asistieron a la Escuela Superior de Neantica, donde aprendieron del Gran Cerebron Entradata la teoría general de los dragones. Según la Dragonología, existen tres tipos de dragones que no existen. Los iguales a cero, los negativos y los imaginarios. Pues bien, teniendo esto en cuenta, podemos herborizar dos dragones negativos y, siguiendo las normas de las matemáticas, pues obtenemos un 0,6 de dragón. Durante su etapa de estudiantes, uno de los primeros éxitos que tuvieron Trull y Carpaucio fue demostrar que esto no era solo posible a nivel teórico. Y para demostrarlo, Trull construyó un amplificador de la probabilidad que ampliase los dragones. Y esencialmente, creó el primer dragón. Aunque son dragones peculiares, porque son dragones que pueden moverse entre lo real y lo virtual. Son dragones muy esquivos. Otros científicos intentaron replicar el experimento de Trull y Carpaucio, pero claro, no eran tan buenos y geniales como Trull y Carpaucio, así que muchos dragones se escaparon. Incluso hubo casos en los que constructores crearon sin querer dragones y, bueno, estos dragones acaban escapándose y sembrando el terror en el planeta en el que aparecen. Cosa que hace que muchos constructores comiencen a cobrar por, básicamente, acabar con este dragón que crearon. Sí, el dragón que crearon de forma inconsciente. La expedición en sí misma de la que se nos habla en este relato habla de uno de esos casos. Trull oye la existencia de una dragona que está serviendo el terror en un planeta, así que decide ofrecer sus servicios para acabar con ella al rey local. Que, por cierto, para acabar con los dragones tienen una especie de armas que, básicamente, reducen la probabilidad de que existan hasta cero. Después de acabar con la dragona, Trull no vuelve con Carpaucio y, básicamente, no da señales de vida. Y, de hecho, al poco tiempo, la dragona vuelve a sembrar el terror. Por ello, Carpaucio decide ir hasta el planeta en cuestión para ver, bueno, para ver qué le pasó a Trull y a la dragona. Cuando habla con el rey, éste le cuenta que, bueno, que cree que en realidad Trull quería estafarlos y que, en realidad, no mató a la dragona y simplemente se fue por ahí. Pero, claro, esto a Clapaucio le parece muy raro, así que decide investigar un poco más qué pasó. Clapaucio acaba encontrando a la dragona, pero cuando se enfrenta con ella, descubre que, en realidad, se trata de Trull disfrazado. En efecto, Trull consiguió acabar con la dragona, pero el rey empezó a poner excusas para no pagar o para pagar más tarde. Así que Trull decidió disfrazarse de la dragona y seguir sembrando el terror para, así, cobrar tributos a los campesinos y a la gente del planeta. Esa es su forma de obtener el pago. Y no le fue mal, porque, de hecho, la gente le dio tantos tributos que ya consiguió más oro del que tenía hablado con el rey. Los dragones de la probabilidad es un relato que se puede interpretar de muchas maneras. Yo creo que, ante todo, hay una serie de aspectos que tenemos que tener en cuenta para cualquier interpretación. El primero es el academicismo. Este es un relato que se esfuerza hasta límites insospechables para demostrar que todo lo que dice es muy riguroso, muy serio y muy técnico. Tanto que la parte de la propia acción del relato es una minoría comparada a toda la explicación de la dragonología y cómo funcionan los dragones. En ese sentido, en este relato Lem se parece mucho a Borges. A Borges le gustaba mucho también hacer eso, buscar darle veracidad a través de un tono serio, con citas a libros que no existen, que den como un aire de trabajo académico. El segundo punto importante son los dragones, los cuales generan una especie de contraste muy grande con las partes más técnicas de la historia. Al fin y al cabo, los dragones son uno de los elementos más básicos de la fantasía moderna. Con razón, Dungeons and Dragons se llama Dungeons and Dragons. Y decir que no son el único elemento de fantasía que se menciona en este relato. También aparecen hadas, gnomos, centauros... Teniendo estos dos elementos en cuenta, yo creo que los dragones de la probabilidad es un relato muy bueno para ver el estilo, la fórmula que tenía Stanislav Lem a la hora de escribir los relatos de la Siberia. Todos los relatos de este libro consisten en hacer ciencia ficción dura con elementos que no son de la ciencia ficción dura. La clave es los dragones y la disparatada explicación de por qué y cómo existen los dragones. Busca ser algo tan serio que no puedes tomártelo en serio, que resulta muy absurdo. Relatos como este pueden tener muchas interpretaciones, pero la mía es que es una especie de crítica a la ciencia ficción dura. Y conociendo toda la historia que tiene Stanislav Lem con la ciencia ficción, creo que también se podría considerar una crítica a la ciencia ficción, digamos, de Occidente. Porque esto es un detalle curioso de Lem. Stanislav Lem está básicamente asentadísimo dentro del canon de la ciencia ficción occidental, pero en realidad Stanislav Lem no es de ciencia ficción occidental. Él está más cerca de eso, de la ciencia ficción de Europa del Este, de los hermanos Strugaski y, digamos, toda esa corriente. Pero el caso es que creo que podría ser también una crítica a la ciencia ficción occidental y, sobre todo, a esa ciencia ficción occidental que tanto se esfuerza en parecer real, o al menos posible, o al menos en tener una base científica. Al fin y al cabo, como nos demostró en su día William Hope-Hodson, no es tan importante que tu relato sea posible, sino que sea verosímil. Y es curioso decir todo esto después de lo que dije al principio del libro, pero realmente Stanislav Lem consigue crear una sensación muy intensa de ciencia ficción dura, como si la dragonología fuese algo serio y real. Esto a mí me hace pensar en la importancia de la estética dentro de la ciencia ficción. Porque, claro, ¿hasta qué punto una novela de ciencia ficción dura es realmente de ciencia ficción dura? ¿Realmente tiene una base científica? ¿Realmente está dentro del reino de lo posible, como decía Mary Shelley? Por ejemplo, una historia que yo considero de ciencia ficción dura, Paz Interminable de Joe Haldeman. ¿Hasta qué punto es de ciencia ficción dura? ¿Hasta qué punto cualquier historia que nosotros creamos que es de ciencia ficción dura ¿Es de ciencia ficción dura o sólo lo parece? Por estas cosas, por este tipo de cosas, sabemos que la Ciberíada es uno de los mejores libros de ciencia ficción que se escribieron en todos los tiempos. Porque después de leer Los dragones de la probabilidad acabo con más preguntas que respuestas. Y eso es bueno, porque eso quiere decir que nos hace pensar. Soy Miguel Luis Álvarez y gracias por ver este vídeo. ¡Hola! Si te gustó este vídeo, te animo a que le des like, a que te suscribas y a que me dejes un comentario. De hecho, te animo a que me preguntes cualquier cosa sobre el canal y sobre mí. Quiero empezar a responder preguntas de los que veáis estos vídeos en esta parte final de cada vídeo. Así que, a partir de ahora, cogeré dos preguntas, quizás tres, que me gusten a mí o que me parezcan interesantes y las responderé al final de cada vídeo. Además, si ver estos vídeos no te parece una forma suficiente de apoyar este canal, que en realidad sí que lo es, también puedes apoyarme a través de Paypal o Patreon. Links en la descripción. Y poco más que decir. ¡Hasta la próxima! Amén. Gracias por ver el video.